Nosotros los dirigentes del fútbol argentino tomamos una decisión que fue la de priorizar la salud y la vida, de tomarnos el tiempo necesario y de seguir el lineamiento de las autoridades sanitarias. Y hay un montón de hechos y situaciones que te marcan que creo que no nos hemos equivocado. Cuando había algunas provincias que quizás tenían ningún caso y se ofrecían para que nuestros equipos fueran a hacer la pretemporada o que inicien los entrenamientos, resultaron que quizás hoy tienen muchísimos más casos y hay mucho más riesgo de muerte, están casi colapsados sanitariamente, o sea que no nos equivocamos. Si Nación dice, el Ministerio de Salud, como no, sin duda que nosotros vamos a seguir respetando las decisiones que se tomen. Tentativas pusimos que en noviembre se iban a poder, si estaban dadas las condiciones sanitarias, empezar a competir los torneos de definiciones, los que tienen que definir los torneos de ascenso, los próximos ascensos a las categorías superiores, a partir de noviembre. Esto sabemos nosotros que por ahí esa temporada donde el clima nos favorece mucho más, hay menos riesgo y menos posibilidades de contagio, pero cuando las autoridades sanitarias nos autoricen no tenga duda de que la liga va a volver, después volverán los torneos de ascenso como está previsto, y que la idea es terminar los torneos que quedaron sin jugarse, inconclusos. Por eso hemos hecho, creo que un gran convenio con agremiados que nos da la posibilidad de que en temporada estival de verano, hasta el 31 de enero, poder jugar, hasta incluso figura la fecha del 23 de diciembre y del 30 de diciembre. Cada categoría han conformado una comisión de torneos, tienen diferentes bocetos o diferentes torneos posibles para jugar, pero es como yo te digo, hoy tenemos una posibilidad diferente que en diciembre y enero podemos jugar, que tenemos la temporada estival para poder finalizar, y cuando sea el tiempo de volver a las competencias, una vez que las comisiones de torneos definan en base al tiempo que tengamos para jugar, el comité ejecutivo lo tendrá que aprobar o no, pero todos están trabajando.